Hay algunos problemas, problemáticas que existen dentro del Cantón Pasaje y en este caso pues en la parroquia rural del Cantón Pasaje que se llama Casacay. Pues existe y estamos aquí ante la gobernación a conversar con la señora gobernadora y ha tenido la predisposición de atendernos en breves minutos para hablar sobre diferentes temas en cuanto a salud. Estamos con la doctora, directora del Centro de Salud de Casacay también para conversar sobre la falta de obstetriz que tenemos dentro del Centro de Salud. La teníamos, se nos ha quitado, entonces venimos a hablar con la primera autoridad de la provincia para ver si dispone a sus diferentes carteras de Estado de que tomen en consideración estos pedidos que hacemos que es muy importante para la ciudadanía, es muy importante porque son servicios que la Revolución Ciudadana siempre ha pregonado y siempre lo ha dicho que da mejor servicio a la ciudadanía. ¿Se ha acudido hasta el Distrito de Salud correspondiente con esta inquietud? Sí, sí se lo ha solicitado, tenemos la apertura también del distrito pero queremos poner a conocimiento también de la señora gobernadora. Eso en cuanto al tema del Centro de Salud de Casacay. Nos mencionaba Extracámaras que también tenemos otro serio inconveniente que podría resultar un serio peligro también para la comunidad y para cientos de niños en la parroquia, ¿de qué se trata? Pues sí, yo le agradezco en realidad la entrevista porque este tema sí me preocupa mucho y es de suma importancia porque corre peligro no solo a nuestra niñez, nuestra ciudadanía sino visitantes que también van a la parroquia. Sabemos que la parroquia Casacay es una parroquia turística que tenemos visitas de diferentes rincones de nuestro país, de nuestra provincia. Obviamente tenemos el apoyo pues también de la compañera directora de salud del Centro de Casacay, estamos con ella conversando y este tema en realidad se trata de un joven que tiene problemas ya severos de adicción y ha demostrado, ha tenido actitudes, pues no sé si puedo utilizar la palabra psicópatas, ya tiene antecedentes de que ha matado animales ya utilizando ciertas maneras violentas, ya demasiada peligrosidad y en realidad de estos 50 metros de la casa de este joven tenemos la escuela, pasan niños, pasan jóvenes, pasan adultos, ancianos y puede ser peligroso. ¿Cuál será el pedido a la señorita gobernadora respecto de esta situación? Pues sí, vamos a conversar con ella, ponerle en conocimiento y que ella disponga pues también al Ministerio de Salud que tome cartas en el asunto y que se tome en consideración este punto lo más pronto posible porque si podemos arrezagar este pedido puede pasar algo y Dios no lo quiera puede hasta perderse una vida humana. Y hay que evitar antes de que sucedan estas desgracias. Así es, hay que evitarlo y yo sé que la señora gobernadora tiene una predisposición muy buena y tiene una trayectoria muy buena de los que ha siempre luchado. Depensa de los derechos especialmente de la mujer y de los sectores vulnerables. Yo creo que este es un tema que le va a interesar y va a tomar cartas en el asunto muy breve.